Estoy flipando con este equipo, chicos, no tiene ningún sentido la racha de victorias que llevo No sé si llevo 5 o 6, es una locura Aquí os traigo la Shell Maiden después del reto de ayer Con un equipazo que tiene mil sinergias Tenemos aquí divinos, royal, arqueros y elixir Vais a flipar, de verdad, no entiendo por qué la gente no está jugando esto Me parece una auténtica locura, vais a ver Bueno, 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 primer enfrentamiento, me parece estupendo Vamos a dejar esto por aquí, vamos a poner esto aquí, necesito esto, increíble Maravilloso, fabuloso, voy a poner esto aquí Empezamos con elixir, sí o sí, el 80-90% de las veces Porque ganamos o perdamos, que normalmente deberíamos ganar las primeras, deberíamos Nos llevamos 2 delixir extra que nos vienen estupendamente frescas Fijaros, ahí está, el leñador que sigue pegando ahí un poquito Ya casi lo tenemos, está cerquita, no estoy seguro ¡Eh! ¡Ay! Estuvo bien cerca, no hay ningún problema Empieza, empieza lo fresh Empieza lo fresh, como suelo decir Bien, necesitamos mejorar un poquito las cosas Entonces quiero la curandera, que viene por aquí Maravilloso Y me vendría muy bien, vamos a poner desarmar Y la princesa, princesita que cae aquí Estupenda y maravillosamente Necesitamos la mejora de la doncella Pero de momento ya no me preocupo tanto Ya tenemos, fijaros, ya tenemos divinos, elixir y arqueo Y ya se ha puesto, como toda escudera real Ya se ha puesto la mejora Porque tiene que demostrar que es un ente de destrucción Así que nada, nosotros vamos a seguir con lo nuestro Tranquilamente, nuestra princesa que termina Y ya nos llevamos la primerita ronda Y fijaros que no nos hemos gastado todo el elixir Bien, ahora, no sé si se habrá llevado alguna muerte Necesito, esto me parece estupendísimo Quiero la mejora de Uf, la de la princesa está muy bien Pero quiero la de la Shell Maiden Perfectísimo, le vamos a poner Que nos haga menos daño Le vamos a meter más cura Y esto Y esto es espectacular Y todavía no he metido al principio Por algún cambio que nos pueda meter Pero ahora mismo es una locura El leñador idealmente Que le dé a la Shell Maiden Pero tío, mira Ahí cae una cosita bien fresh Me parece estupenda No deberíamos tener mucho problema Le está pegando a la princesa Eso me duele en el fondo de mi corazón ¡Uy, esa cura! ¡Qué bien ha entrado! ¡Qué bien ha entrado esa cura! Me parece espectacular La princesa que lanza la ulti ¿Ok? Ya nuestra Shell Maiden que activa Y ya es GG para nosotros Aunque nuestra curandera le cure a él Increíble Bien, no ha estado mal No ha estado mal Aunque debemos tener cuidadito Porque bueno Ese montaporquitos Ha estado ahí travieso Como se suele decir ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a meterle una poción de furia Que está muy bien Me vendría muy bien Uf, esto también vendría genial Vamos a meterle esta Porque tenemos ventaja ahora mismo Y el príncipe todavía no lo guardamos Por lo que pueda ocurrir Pero de momento Todo está siendo maravilloso e increíble Puede que meta la Shell Maiden A la derecha Si veo que la cosa se complica Porque a él todavía le quedan dos minis por meter A ver con qué nos sorprende Y un principito A la derecha Vale Ok, su Shell Maiden ahí Ok Mira, va a fuego Es decir, se la trae al Pyro Pero a nosotros sí que nos... A ver, la ulti de la princesa ¡Pip! Perfecto, perfecto, perfecto Ya está Ya me quedo tranquilo Y ya estaría Y diréis Samuel te está haciendo más daño No porque la... Es que se cura, tío Es que se cura Pum, pum, pum Ya está, ya era el leñador Que está ahí dándole amor Primera rondita Vamos No sé cuántas llevaba Bueno, racha de victorias De tres o de dos No sé cuántas llevo Vamos contra un rey bárbaro Ahora Que bueno Que estos empiezan muy fresh Dame, dame Ay, ahí también ha salido La señorita Vale Esto Esta primera ronda Debería ser nuestra Y tenemos ventaja de elixir Cosa que me parece Extremadamente maravillosa Así que A no ser que nos haga Una jugada especial Le meta Madre mía Esto va a ser Una pelea de aburrimiento Chavales Lo bueno es que nuestra Donzella escudera Aguanta bien Supongo Pero madre mía La pobre Mientras os puedo contar Esta baraja Este equipo Este deck Llamadlo como queréis Me está gustando bastante Hacía tiempo que no disfrutaba Una partidita Con la doncella escudera Que Joder Que tanto meta De De escuditos Reales Y tal Me estaba empezando a picar Un poquito en el pecho Y eso que llevamos Un par de semanas De la nueva temporada Ocho Como no la hemos llevado Madre mía Que bien entra esto Que bien entra esto La verdad sea dicha Así que lo voy a poner ya Y quiero una princesa Que va a caer por aquí Yo creo Yo creo que esto es lo que vamos a jugar ahora Y ya veo lo que juega él con 11 delixir Seguimos teniendo el bonus De 2 delixir extra Así que Por mi maravilloso Que siga así Y a ver que juega Bueno Juega full Royal Full tanki Así que Me alegro de haberle metido El de buffo De 1 Así aguantar un poquito Y nuestro tanque principal Aquí Va a ser la La escudera Mientras la princesa lanza Habilidades por doquier Es la única opción Así que le tenemos que meter La habilidad extra De De lanzar más ultis Porque si no A ver A ver A ver Vamos La princesa Como le da La princesa Como le da Es increíble Es que no tiene No tiene ni pizca De sentido Madre mía Esto está muy bien Y esto también está muy bien Madre mía Vamos a meter Furia Y ya está No quiero gastar Llevamos ventaja de 2 Si él tiene que hacer algo Ahí está el montapuerquitos Y sabía yo que el montapuerquitos A ver donde cae En esa esquina Tengo que poner la escudera En otro ladito Porque si no Que le ha puesto La de curarse 10 Ok No va tan mal Pienso No le hemos dado El montapuerco Eso Tengo que admitir Que me ha dolido un poco Las cosas como son Porque me esperaba Que Que el montapuerco Muriera aquí Pero vale Ok Se lleva la primera Ahora vamos a obtener Un buffo de elixir Maravilloso 11 11 Ni más Ni menos Que podría ser más Vamos a ver Aquí tenemos el problema De que este señor Va a venir aquí Entonces Yo tengo que jugar Esto aquí Para poder lanzarle Bien Esto Que voy a jugar aquí Y la vamos a vender La princesa Que va a infligir Esto Esto Más anchito Esto aquí Necesito Maravilloso Me va a salir el otro Perfectísimo De nuevo Y de nuevo Le vamos a dar Más 10 de vida Y he hecho tantas cosas Que la verdad Me he quedado loco Y eso que no he jugado Al príncipe Le mete al montapuerquito La mejora al máximo Por suerte Yo he dejado aquí A nuestra escudera Con lanza Para poder curar A la princesa A la cual tendremos Que mejorar en el siguiente Nuestro único objetivo Es que la princesa Sobreviva Perfecto No vuelven a pegar Al montapuerquito Pero Pero La escudera Se está Mírala Ahí está en medio A full de vida Eso es Esto era lo que queríamos Pum pum Otra vez Y de nuevo otra vez Y eso es Esto es GG Esto es GG Como un piano Madre mía Ha estado close Última partida De nuevo Contra otro Otro rey bárbaro Parece que están intentando Hacerse la La misión suela Uy esto está muy bien aquí No te voy a engañar Y esto por aquí Y dirás ¿Por qué metes El apaciguador ahí? Yo te lo contesto Cerquita del leñador Tenemos el buffo de elixir Y como lo podemos vender En cualquier momento Eso es algo que el rival Puede no esperarse Bueno Le ha metido La de Cura un 15% Cada 4 impactos Es decir Puede que nos gane Por el hecho De Curarse tanto Puede ser Puede ser La verdad No lo tengo claro Yo creo que nos gana él Porque se cura Bastantito Uh Super Si 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 Nos gana Nos gana Wow Esta jugada No me la he visto venir Necesitamos la princesita Para empezar Esta partida Me está llamando Me está llamando De hecho Me voy a subir un poquito ¿Vale? Voy a hacer así Y me voy a subir un poquito Bien Eh ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos una princesa Una princesa Una princesa Uf Meter esto Me puede venir bien Para después Lo voy a meter así Y de nuevo aquí Y así metemos Dos bufos Arqueros divinos Arqueros divinos Que buena clase Bueno Él mete el gigante Con la primera mejor Ah no La última Por dos de daño de ataque A partir de la ronda Cinco Ok bro Ok Perfecto Lo curamos ahí Vamos a meterle La primera ulti De la princesa Esta debería ser nuestra Por Joder Toda la presión Que tenemos aquí metiendo Perfecto 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 Bien Bien No he jugado nada Es decir Él puede que esté diciendo Sí Ahora te juego un montapuerco Allí Como antes Que lo debería haber jugado A tal Pero no me No me molesta Delto Bueno me molesta bastante No te quiero engañar Ahora que lo pienso Un poquito Necesito la princesa Vamos a meter furia Y me va a salir la princesa Perfecto Anticuración y quemadura Y a ver lo que juega él Porque suelen jugar montacuerpo Montacuerpo Siempre digo montacuerpo Ahí está el montapuerquito Mejoradísimo Al maximísimo Debería el montapuercos Stunearse Perfecto Mejor Lo curamos Ulti de la princesita Ahí Para que no se pueda curar Justito Lo que yo necesitaba Tenemos que mejorar Ahora A la curandera Con lanza Para que pueda curar A la princesa Cada vez que tal Y segunda rondita Que nos llevamos No tan sencilla Pero con bastante Ventajita El príncipe Seguimos sin jugarlo Vamos a ver Que nos juega él Que puede decirnos Eh Be careful My friend Voy a jugarle El desarmar Bueno Si me haces esto La verdad Que no te voy a decir nada No te diré No te diré Quién soy Pero te daré pistas Esto nada Esto nada Esto me gusta Se cura un montón Esto desarma Maravilloso Y me va a salir otro Le vamos a dar 10 de vida Y Uy Casi lo mejoramos Otra vez por dos Madre mía Lo de este Lo de este tío Es impresionante Vale caballero Con el stuncito Ok Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que esta ronda Debería ser nuestra Si la cura no le entra A la princesa Vale Eso si es un problema Que no había estimado Pero le cae La ulti Perfecto Perfecto Ya está Esto es GG Me quedo bastante tranquilo La verdad que se juega Bastante fácil Ya lo habéis visto Es que no tiene sentido Lo roto que está esto Me lo estoy gozando Tengo que decirlo Me lo estoy gozando Como un niño chiquitito Que guapo La verdad Poco que decir Mira ganamos Nos hemos quedado A nada de subir Subimos esto por aquí Ya estamos Casi casi Madre mía Estamos bastante viciados No te quiero engañar De que estamos Bastante viciados Pero Como ya visteis En la apertura Del otro día Esta semana Se viene la apertura Definitiva De navidad Que estoy ahorrando Fijaros Estoy ahí ahorrando Y estoy viciando Como habréis visto Ahí en los comentarios Así que Chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye